Es un vínculo, puedes tenerlo. Es un vínculo, es un vínculo, es un vínculo. 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 ¿Por qué parte es florence? No, creo que 26 y más. ¿Tienes ingreso al penal? No, ningún. ¿Cuánto te fumas diario? No, no. ¿Arimba? Tampoco. Yo mi único decreto que tengo es que soy borrachito. ¿Tienes ingreso al penal? No, no tengo. Tienes ingresos al penal. Tienes ingresos al penal. Tienes ingresos al penal.